Yo creo que vamos a empezar, aunque faltan cuatro minutos. Me van a venir bien estos minutos de sobra porque tengo contenido para aburrir. Me vais a ver que miro mucho aquí porque quiero decir muchas cosas y si no se me van a olvidar. Joder, esperaba que no iba a haber nadie. Mi plan era hacer esto en plan familia, en mesa redonda, que la gente preguntara y tal, pero va a ser un poco difícil, imposible. Acojona, eh, soy muchos. No esperaba que fuera a generar tanto interés. La verdad, hablar sobre managers, a lo mejor es porque habéis tenido muchos malos y por eso. Mi idea de la charla, os cuento un poco lo que tengo en mente de hacer con la charla, es que salgas de aquí con varias cosas claras. Una, que es ser un manager, a día de hoy, que es ser un ten-lead. Otra es que siempre que antes de ser una empresa preguntéis claramente qué es un manager para esa empresa. Os lo digo porque me ha pasado a mí y soy un manager y he estado un año diciendo qué cojones hago aquí. Otra es que nunca, nunca, si dais una charla salgáis antes que tengáis una cena con los seis compañeros en la noche anterior. Y bueno, fuera de bromas, la idea es que os voy a dar herramientas que se pueden utilizar para ser manager, para ser ten-lead. Frameworks que se usan en empresas muy grandes, frameworks que se usan en empresas normales. A lo mejor en empresas pequeñas no lo vais a ver tanto, pero está bien que lo sepáis hacer. ¿Por qué hablo yo de esto? Bueno, yo llevo siendo manager un huevo de años, como, no sé, como 10 o un poquito más. Los primeros años haciéndolo muy, muy mal. Voy a poner ejemplos de managers tóxicos y yo he sido varios de ellos durante bastante tiempo. Luego empecé a dirigir tecnología en Satell Cloud, con esos dos de ahí. Y ahí aprendí un montón a cómo gestar un equipo de verdad. Luego entré en GoCarles y ahora estoy en Google y hago los dos roles. Soy TED Lead de un equipo en Google y también soy manager en el mismo equipo. Y es un poco explicar qué son los dos roles y cuáles son las diferencias. Porque la idea de la charla viene de que muchas veces hablo, soy muy pesado en Twitter hablando de estas cosas y mucha gente me pregunta qué son, cuál es la diferencia y veo que hay muchos, o sea, la gente no lo tiene muy claro, hay muchos, por así decirlo, confusión sobre qué es cada uno de ellos. Entonces, lo primero, ¿qué es un manager? La realidad es que no existe un concepto, claro, no hay un estándar de qué es un manager, ¿vale? Y en cada empresa en la que entréis va a ser algo diferente. En la mayoría de startups el manager es el CTO. En otras el manager va a ser el mejor o la mejor programadora, con lo cual ganas a un mal manager y pierdes a un programador cojonudo. Porque al final necesitas tener, para ser manager, que casi nadie lo piensa así, y para ser TED Lead necesitas habilidades especiales, necesitas entrenamiento especial para serlo. Yo no creo que la gente nazca y sea líder, o sea, puedes tener más capacidad para hacerlo, pero tienes que tener un entrenamiento para hacerlo bien, ¿vale? Desde la visión de las viejas empresas probablemente sea lo que ha habido de todos, gente que está muy obsesionada con el delivery, gente que está muy obsesionada con entrega de las cosas a tiempo, con los deadlines, y en la industria actualmente vais a ver dos tendencias muy claras. Una en la que el manager se encarga de gestionar a personas, punto, y en algunos casos también hace lo que es el performance review de la gente, o sea, creo que se llama la evaluación de desempeño. Y luego otra versión, que es la que hago yo, que es este hombre, que cada hora del día tiene un sombrero diferente y hace de manager, luego otra hora haces TED Lead, luego otra hora te pones a programar, y esto escala hasta un punto. Llega un punto cuando tienes mucha gente, tienes que decidir qué quieres hacer bien, porque todo no lo vas a hacer bien, ¿vale? Entonces, a partir de ahora voy a empezar a contaros los contraejemplos a partir de managers malos o tóxicos, cómo lo haría un manager bueno, ¿vale? Entonces, empezamos con el primero, que es el que piensa que su trabajo es exigir a los demás estar al 120%, no le interesan en absoluto los problemas de la gente, mucho menos si son personales, ¿vale? Él ya tiene demasiados problemas en su cabeza, porque el equipo va mal, y claro, piensa que el problema son ellos, y no se da cuenta de que el problema es él, que es el que es tóxico. Y yo, como lo veo, es que un manager, al final, su trabajo es escuchar, y escuchar no porque sí, con escuchar consigues cosas como que la gente te cuente sus problemas, resolves conflictos porque los entiendes antes de que pasen, y al final tu trabajo es escuchar para que la gente sea productiva, ¿vale? Para que sea eficiente, y para eso tienes herramientas como, por ejemplo, los one on one. En los one on one, básicamente, tu objetivo es crear un vínculo, confianza con la gente, de forma que la puedas hacer de coach, de mentor, pero que también que te cuenten la realidad de los problemas que tiene en el día a día, ¿no? También es importante que observeis las interacciones del equipo, es, por ejemplo, imaginaos que estés gestionando a alguien y esa persona trabaja, colabora con otro equipo, y porque están sacando un proyecto juntos o cualquier cosa, es muy importante que tengas reuniones con la gente que está en ese equipo para que te cuente cómo está yendo esa persona, no para ver si lo está haciendo mal, para ayudarle, o sea, el objetivo al final es entender cómo está yendo esa persona para que tú puedas decirle, mira, en esta reunión me han contado qué ha pasado esto, cuéntame cómo has visto tú, qué ha pasado, y intentas ayudarla, ¿no?, a esa persona. También es muy importante estar atento a caras largas, a cosas inusuales, pues yo que sé, si ves que alguien es una persona que está siempre súper sueña y de repente lleva unos días que no habla con nadie, pues a lo mejor hay un problema, ¿no? Entonces, parte de ser manager es eso, ¿no? Y con respecto a escuchar, una cosa que yo siempre hago, por ejemplo, es que mi trabajo es como estar disponible para la gente, entonces cuando alguien me dice, oye, ¿podemos hablar? Yo siempre digo que sí de forma inmediata, a no ser que esté en una reunión o que tenga algo muy concreto que hacer, siempre estoy disponible para ellos, ¿por qué? Porque quiero que la gente tenga claro que mi trabajo son ellos, ¿vale? Y otra cosa que muchas veces se olvida de lo que es un manager, el primer trabajo de un manager es que la gente no se vaya, no de tu equipo, de la empresa, ¿vale? Entonces, es muy complicado que la gente no, retener a la gente si la gente no tiene vínculo un vínculo personal con tu manager. Entonces, ese vínculo de confianza hace que la gente se quede contigo, el que vean que tienes empatía con ellos, ¿vale? Este es el tipo de manager, creo que fuiste tú, Artur, no sé si fuiste tú el que me enviaste, alguien por Twitter me envió, que este era el líder más común, el manager más común en las empresas, que es el ausente. Básicamente, este no está nunca ni para dar feedback, ni para dar dirección, cuando tienes un problema, no hace falta en ley que preguntes, porque no está. O sea, cuando le pides que esté reúna contigo, te dice que está ocupado, te cambia los one-on-one todas las semanas. Seguro, ¿cuántos habéis tenido un manager así? Unos cuantos, me imagino. Yo he sido así también. O sea, creo que al final cuesta entender cuál es tu rol, ¿no? Porque la mayoría de empresas no te lo explican. Si tienes suerte y vas a una empresa en la que te dicen, mira, vas a ser manager, manager es esto, pues no caes en estas historias, pero si no, pues todos caemos. Y en mi opinión, un manager es más un coach que otra cosa. Y tu objetivo es, por así decirlo, guiar. Llevándolo al extremo, yo diría que ya no tienes tiempo. Tu tiempo pertenece a la gente que está en tu equipo, ¿vale? Cuando tengáis un manager, como yo los he tenido, por ejemplo, que tienen 15 tíos a su cargo, que además programan, que ves que ponen pull request, mal. Algo huele raro ahí. Es imposible que puedas atender a 15 personas, que puedas hacer pull request, que puedas hacer reviews, que seas elite, no vas a tener tiempo. No me creo que seas un crack, no me cuentes historias. Seguro que cuando tengamos un one on one, no vas a tener tiempo. Y eso me pasa a mí montones de veces, ¿no? La historia es, cuando digo de ser coach, cuando la gente te plantea un problema, un conflicto, la idea es que tú estés ahí para resolverlo. Y no significa dar la razón, que a veces la gente piensa que esto es una visión buenista de ser jefa o algo así. Y no significa dar la razón. Significa que cuando alguien te pregunta, por ejemplo, te dice, yo qué sé, esta parte del código es una mierda y el TELID, imagina que el TELID es otra persona, no tiene nada de lo que está haciendo. Tu trabajo no es dar la razón a él o a ella ni al TELID. Tu trabajo es entender qué suya hace debajo, cuál es el problema y a veces tu trabajo es convencer a ese tío o a esa persona y decirle, oye, mira, el TELID lleva 5 años trabajando aquí, siempre tiene buen criterio. A lo mejor lo que te pasa es que tienes un problema de confianza. ¿Por qué no confías en ese tío? Entonces, tu trabajo es eso, sacar esa amiga de ahí. También una cosa muy importante de un manager sobre guiar y liderar es que eres un coach. Entonces, es muy importante que estés para ayudar a la gente a, no solo a resolver problemas, imaginaros que tenéis que hacer una reunión con la dirección de la empresa. Bueno, yo espero y me gustaría que la gente que está en mi cargo venga y me diga, oye, ¿cómo hago esta reunión? ¿Cómo sería la mejor forma de estructurar esta reunión para tener impacto? Para comunicar bien el mensaje. Entonces, tu trabajo es ayudar ahí. No decirlo, no decirle, oye, haz esto, sino explicarle, hacerle las preguntas necesarias para que esa persona entienda cuál debería ser su camino para explicar bien la reunión, la charla, la demo o lo que sea. Entonces, al final, el trabajo de manager es estar accesible para ellos. Y una cosa súper importante, luego os voy a exponer una herramienta para que lo estructuréis bien, para que sepáis cómo se hace, una cosa súper importante de un manager es dar feedback. Y el feedback, la gente, cuando la gente te dice feedback constructivo, ya empezamos mal, porque si hay feedback debería ser constructivo. Si no, lo que estás es criticando. Entonces, el feedback es súper importante para ayudar a la gente, pero es súper importante saber hacerlo bien. Porque tenemos, yo soy un profesor muy caótico, por eso tengo notas, tengo que ir leyéndolas, porque si no, puede que empiece por el final y al principio os cuente lo del final y al final lo del principio y cosas así. Y eso nos pasa a todos cuando a alguien le contamos algo que ha hecho algo mal o algo que puede mejorar, normalmente tendemos a contarle justo el problema. Le decimos, joder, tío, la has cagado, la has liado aquí, mira esto que has hecho. Y es justamente al contrario de cómo tendría que la conversación. Luego el framework que voy a contar os explica cómo la conversación es estructura para que la gente entienda el problema. Tú no asumas cosas que no tienes que asumir. Por ejemplo, un caso claro es cuando alguien, imaginar que alguien tiene una reunión con un cliente, la caga y lo más típico que vas a decir es, tío, no te la has preparado. Y no lo sabes. A lo mejor esa persona ha estado una semana entera levantándose a las seis de la mañana para preparársela. Entonces, el framework te pone en la mente en qué vices este tipo de cosas. Este es el manager que sí te escucha, pero que le importa una mierda lo que le estás diciendo. Este es el que le dice, no estoy contento aquí, no me encuentro, no encuentro mi, no tiene sentido lo que hago, no le veo importancia a lo que hago. Y te dice, pues esto es lo que hay, tú verás lo que haces. Y hemos hablado de, no tenéis que leer las cosas, por cierto, pero son frases que a mí me gustan. Hemos hablado de escuchar y de guiar. Y yo creo que el siguiente paso para un manager es a llenar el camino, ¿vale? Quitar problemas del medio. La gente de tu equipo debería estar únicamente pensando en el problema que está resolviendo. Es decir, la ficha, la funcionalidad, en el producto que está resolviendo. El resto de problemas para ellos no deberían existir, ¿vale? Ese es el motivo por el que hay muchas empresas que te dan la comida, que te dan las bebidas, porque lo que quieren es que tus decisiones sean influyentes para la empresa, no que sean si hoy voy a comer, si hoy tengo que gastarme cinco euros comiendo o si tengo que ir al bar de alba a comer, ese tipo de cosas, ¿no? Pues igual con tu trabajo como manager, ¿vale? Entonces, lo contaba antes y es un poco igual. Cuando alguien te cuenta que hay cosas que no le gustan, tu trabajo es intentar resolver por qué para quitarle cosas, para que su cabeza solo esté en lo que tiene que resolver, ¿vale? Para eso significa tener un movimiento de conversaciones, por ejemplo, con otros equipos, para entender las interacciones como ha pasado. Yo tenía, por ejemplo, dos chavales en la empresa anterior que se hagan súper mal entre ellos. Me estuvo prácticamente dos meses todos los días hablando con ellos en reuniones juntos, separados, para entender exactamente por qué se llevan mal. Al final la decisión fue separada los de equipo, pero la idea es intentar resolver esos problemas para que la gente, a ver, la gente se cae mal a veces, es así, por mucho que quieras. Hay formas de atrelarlo, luego lo voy a contar, y es cuando, eso se podría haber agregado si yo me hubiera dado cuenta antes. Y para eso es importante estar en el día a día de la gente. Cuando, no sé si conocéis, se llama el efecto, no me acuerdo el nombre, bueno, da igual, la historia es, el nombre da igual, lo importante es que la gente, la forma que funciona nuestro cerebro es buscamos justificaciones para las cosas que hacemos que son malas. Entonces, cuando alguien te cae mal, tú buscas justificaciones para que esa persona te cae mal. Mientras, básicamente, no quieres sentir culpable tú, sino que quieres poner la culpa en la otra persona. Y entonces, si pillas el conflicto al principio, pues es fácil resolverlo porque todavía no está inquinado, por así decirlo, no ha hecho callo, pero cuando lo veas muy tarde es muy complicado que eso cambie, muy complicado, por mucho que quieras, no va a cambiar, ¿no? Bueno, que me lío. O sea, lo que iba es que, al final, tu trabajo es que la gente esté a gusto en el equipo y no a gusto desde el punto de vista bonito, sino que la gente vaya a sacar el máximo rendimiento de su trabajo. Al final, tenemos la suerte de que trabajamos en algo que nos gusta. Entonces, no es que tengamos que hacer esto porque no quede otra. Entonces, tu objetivo es que la gente que esté ahí lo haga de puta madre, por así decirlo. Están grabando, no sé si es bueno, pero... Una cosa también que casi nadie, casi ningún manager que yo he conocido lo tiene en cuenta, creo que no aplica a todas las empresas, depende del tamaño, pero una cosa importantísima de ser manager es que tú tienes que tener conversaciones para entender oportunidades que pueden salir a la gente que tienes a tu cargo. Si eres una empresa pequeña, te aplica, por ejemplo, hablar con el product manager. Esto es una cosa que me va a costar entender, pero tener una buena relación con el product manager es fundamental para el éxito del equipo, pero también para el éxito de las personas que tienes en tu equipo. Tienes que tener conversaciones con ellos para entender, por ejemplo, qué va a pasar en seis meses, qué va a pasar en un año, hacia dónde vamos y de esa forma puedes saber si va a haber un proyecto de backend, si va a haber un proyecto súper bueno en sistemas distribuidos, en lo que sea y de esa manera puedes encajar a la gente que tú sabes que tiene ganas de llevar un proyecto, que tiene ganas de aprender frontend, les puedes ir encajando ahí. Habrá días que hagan cosas que no les apetece, pero les puedes dando cosas con las que pueden crecer. Y lo que decía que en empresas pequeñas probablemente no aplique es que esto no se limita, esto que digo no se limita a hablar con tu product manager. Yo, por ejemplo, en Google estoy apuntado a, se llama Ninja Lunch, básicamente cada semana me pongo una reunión, una comida random con alguien que no conozco y lo hago por varios motivos. El primero es que me hace crecer me haría de influencia en Google, es decir, la gente ya me conoce y yo les conozco a ellos, sé en lo que trabaja la gente y descubro oportunidades y cuando vaya alguien en mi equipo no esté cómodo porque al final no a todos nos gusta trabajar en lo mismo y puede que te caiga bien tus compañeros, puede que te caiga bien tu jefe, pero a lo mejor lo que haces en el día a día dices, a mí trabajar en frontend no me gusta, javascript no me gusta y quiero cambiar. Si eres un buen manager te llevarás eso y te podrás encontrar hablando con otros podos managers, con otra gente de la empresa podrás encontrar ocasiones para esa gente para que se mueva esos equipos porque normalmente la gente tiene como que le gusta tener posesión, como que no esté en mi equipo de aquí no se va nadie y la realidad es que un buen manager dice, oye, para ti te vendría mejor que te fueras ese equipo y también para nosotros, al final no le beneficia a nadie tener a alguien que no está contento trabajando. Este es el de, supongo que también lo habéis tenido todos, el de, esto se hace así por mis cojones benditos. Su motivación básicamente es el miedo, la forma de motivar es no quieres jugar conmigo. ¿Conociste a David Marquette alguno? ¿No? David Marquette, os recomiendo que veáis, tiene varias charlas, hay una que es espectacular y tiene un libro, se llama Tarn de Siparram y el tío es espectacular. Dice una cosa que me parece tan cierta que es que la debemos tener grabada a fuego y es que a las personas hay cosas que no las puedes obligar a hacer. Tú a una persona le puedes decir, oye, mañana tienes que ser creativo, haz lo que sea pero mañana eres creativo. No le puedes obligar a que piense de una manera, esa persona tiene su pensamiento propio y tú no puedes, mucho que quieras, no le puedes decir, no, no, ahora piensas así, ¿no? Un ejemplo de esto, yo me acuerdo hace un montón de años, 17 años o para he trabajado en una consultora en Salamanca y hacíamos proyectos pero churros, o sea, salían webs, pero no es coña, todos los días, salían pim, pam, pim, pam. Y yo me acuerdo que los diseñadores había días que sacaban cinco o seis diseños, y las conversaciones de la gente eran, joder, son todos iguales, ¿cómo no lo van a hacer si hacen cinco al día? No tienen tiempo para pensar, ¿no? Hay que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, lo ideal es crear un entorno en el que la gente sea creativa, pero porque el entorno le facilita que sea creativo, ¿no? Que te pueda tomar decisiones, en lugar de que haya un líder diciendo a la gente hace esto, hace esto, lo que tú quieres es que haya muchos líderes que digan, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿vale? Y David Marquette, en la charla que os cuento y en el libro, cuenta una cosa que es bastante graciosa, él tío era un crack dirigiendo submarinos, ¿vale? Había estudiado toda su vida cómo dirigir un tipo de submarino, se sabía, vamos, hasta los tornillos del submarino, ¿vale? Y había dirigido, el que había estudiado lo había llevado, pues no sé, 10 años, imaginaos dirigiendo un submarino, ¿vale? Y ese era el submarino que tenía el mejor rating, todo lo, como el más valorado de toda la armada, de toda la marina. Y de repente le dicen, oye, hay un submarino que es un desastre, que todo lo que hay que pedirle lo hace mal, que nunca, siempre tienen problemas con ciertas cosas, tal, y le dicen, vete tú allí. Pues él, dice, si he llevado un submarino 10 años y he estudiado 15 cómo es el marino, cómo, no pasa nada, ¿no? Y llega allí y hacen unas pruebas en los submarinos, lo que hacen es apagan el reactor nuclear para comprobar que funciona el eléctrico, ¿vale? Para cuando les pase de verdad y tengan un problema, ver si funciona, ¿no? Y entonces, al hacer eso, le dice, dice él al siguiente abordó, pasa de velocidad de un tercio a dos tercios. Y el siguiente abordó dice, pasa de velocidad de dos tercios. Y esperan un rato, esto no se mueve, esto no cambia, no noto velocidad y le dice el siguiente abordó, es que no existe la velocidad de dos tercios. Y dice, ¿por qué cojones estás? Me has hecho caso y has dado la orden de dos tercios. Y dice, porque tú eres el capitán, ¿no? Esto es la armada, tú das órdenes y yo las acato. Aquí nadie se pregunta nada, ¿no? Y se dio cuenta de que el sistema tradicional de liderazgo, que es top down, o sea, de arriba a abajo, crea gente, crea followers, ¿vale? Crea gente que no secuestran a las cosas y esto es una cosa que además, a día de hoy, es súper relevante porque me imagino que todos sabréis lo que le ha pasado al tío que programó en Volkswagen, ¿no? Entonces, ya no es que sea relevante para vosotros de forma individual y como equipo, que la gente, que es gente que sea capaz de decir, oye, esto no está bien o porque hacemos esto, también es a nivel individual es mejor cuestionarse qué estamos haciendo y por qué, ¿no? Porque puede tener consecuencias. Entonces, hay un valor de GoCarles en la empresa que he trabajado antes, es un valor, siempre digo que es un ama doble filo, ¿vale? Pero inicialmente es un valor que es cojonudo, se dice, básicamente el valor es start with why y lo que implica es que cada persona en esa empresa cuando planteas algo te van a preguntar, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Es un ama doble filo porque al final, pues, ¿cuándo acabas? preguntando, ¿vale? Y puedes acabar con ruedones que dices, Dios, es muy estresante el que te voy a estar explicando cada detalle que tengo que dar, ¿no? Pero te meten en la mentalidad de, oye, vamos a plantearnos qué estamos haciendo y por qué, tiene sentido, es la cosa correcta que hay que hacer. Entonces, este hombre creó un sistema básicamente para crear a toda la tripulación en lugar en seguidores para así decirlo en líderes, ¿vale? Ver la charla porque está súper bien porque cuenta la conversación, ¿no? Que la conversación básicamente lo que va diciendo es, pasó de decir, vamos a sumergir el submarino y la gente decir, ¿sumergir el submarino? A que el de abordo le dijera, oye, pretendo bajar el submarino y he comprobado que la exclusa está cerrada, tal, 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 y te cuenta cómo ha ido cambiando la conversación y está súper bien. Básicamente el sistema se basa en tres pilares. Uno es control, cuánto control tiene la gente sobre lo que hace. El otro es competencia, es decir, cuánto, por ejemplo, si eres backend y tienes una tarea de frontend, pues tu competencia es baja, ¿no? Entonces, cuánto de competente eres para hacer una tarea. Y la última es claridad, que es cómo bien entiendes hacia dónde vas, ¿vale? Es la visión, la misión de tu equipo, hacia el objetivo final, ¿no? Y si lo pones, este es el artículo, no es de él, pero es un tío que lo profundiza en lo que cuenta David y está, o David, y está muy bien. Y es un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú tienes gente que tiene todo el control sobre lo que hacer, tiene mucha claridad, pero no tiene ni puta idea de la tecnología que está usando, van a acabar frustrados, porque no van a llegar a donde quieren, por mucho que le intenten, les va a costar un huevo llegar, ¿no? Es, si lo ponemos de otro modo, imaginaros al revés, alguien que tiene mucho control, mucha claridad, toda competencia, a lo mejor te acaba pulsando el botón de nueva humana nuclear, tiene el control absoluto, no lo sabes, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto porque, me estoy quedando sin batería, déjame un segundo. Sí. Bueno, voy hablando mientras, no os importa, este gráfico me gusta porque te pone todos los estadios en los que puede pasar la gente, ¿vale? Por ejemplo, aquí, aquí está jodido, aquí directamente, aquí o tienes un manager que te guía absolutamente, o sea, cuando la gente dice, por ejemplo, micromanagement, que lo voy a poner luego, y la gente piensa que es malo, la pregunta que siempre digo, ¿cuándo? Porque cuando la gente está aquí, micromanagement es bueno, porque esta gente no tiene ni idea de lo que está haciendo, entonces, está bien que estés encima de ellos diciéndole, oye, tira por aquí, vete por aquí. Ya habrá momentos en los que crezca y cuando crezca es cuando le tienes que dar más cancha, ¿no? Pero inicialmente está ahí. Entonces, bueno, me gusta el gráfico porque creo que ilustra muy bien todo por donde pasamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hace un manager el trabajo de manager? Tiene varias herramientas, estas son las, no son todas ellas, pero sí son por lo menos las que yo creo que son las mínimas que debería tener un manager y si no lo, estás en una empresa y no las tiene, yo me lo pensaría, depende del tamaño de la empresa, a ver si es una startup y estáis cinco, pues hacer one-on-one y en los one-on-one metéis todo esto, ¿vale? Pero si es una empresa grandecita y no tiene esto, yo me pensaría mucho si estaría en esa empresa si te la metes. Dame un segundo. ¿Llegará? ¿Llegará? Ya, vale, perfecto. Bueno, pues empezamos por el one-on-one. El one-on-one, la gente a veces piensa que son reuniones de estatus, ¿no? El típico jefe tradicional que yo he tenido toda mi vida y que yo era hace unos años era en plan, ¿cómo vas con esto? ¿Y por qué no tienes esto? Oye, ¿y esto que había entregado lo has entregado? Para eso no es un one-on-one. Para eso tienes una reunión sobre el proyecto. Un one-on-one es para crear un vínculo entre la gente, ¿vale? Para hablar sobre problemas que tenga y la única forma de que una persona te cuente los problemas que tiene es que tengas el vínculo con esa persona. Entonces, cosas que te van a, que si alguien te explica bien o vas a un training de manager, cosas que te van a decir que tienes que hacer, mostrar concern, es decir, cosas que yo hago, si yo sé que alguien ha ido al médico, me lo apunto. A ver, lo ideal, si eres una persona más o menos normal, lo ideal es que al día siguiente le pregunte, no esperes a algún mal, ¿vale? Pero lo bueno que tengas es el framework en la cabeza de que tienes que preguntarle, porque a ver, quiero decir, no todos somos iguales y hay gente a la que le importa una mierda que vayas al médico y esta gente puede que sea tu manager, entonces por lo menos que tenga claro que debería preguntarte. De estas formas, lo que haces en los One on One es que la gente se te abre y te dice, joder, el tío este no lo aguanto o mira, yo este proyecto en el que estamos es una mierda, no me gusta y cada vez que venga a trabajar digo, vaya rollo, tener que volver a trabajar en esto y con eso puedes encontrar formas de ayudarla, que sea productiva, que encuentre su camino en la empresa, etcétera, ¿vale? También está bien hablar de proyectos, ¿vale? O sea, está bien que la gente diga, oye, en este proyecto tengo este problema y que la ayudes, le guíes cómo ir, ¿vale? Pero no es que solo sea de hablar del estado del proyecto, ¿vale? Del estatus del proyecto. La segunda, no sé si, ¿cuánta gente de aquí sabe lo que es un freno de competencias? Vale, ladder o, es que no sé cómo se llama, no sé otro nombre, la verdad, pero es, os explico un poco lo que es. Básicamente lo que te dice es para cada rol en la empresa las competencias que tienes, ¿vale? ¿Qué se espera de ti? Y en una startup, pues obviamente igual, si estáis cinco personas no la hagáis, ¿vale? Creo que Spotify tiene un post explicando cuándo es el momento de hacerlo, ¿vale? Pero si empezáis a crecer es una herramienta cojonuda, pero es una herramienta buenísima para todos, para los managers, para los empleados. Lo bueno del flujo de competencias es que cuando tienes a una persona que es, por ejemplo, junior o senior, me da igual, y quiere progresar, sabe qué tiene que hacer para progresar y sabe, que es lo más importante, qué se espera de esa persona para hacer su trabajo bien. Entonces, cuando llegas a la performance review, ¿vale? El flujo de competencias lo que te hace es, te estructura perfectamente la conversación. Mira, estás trabajando de puta madre en este ámbito, pero en comunicación, por ejemplo, yo te ayudo si quieres, pero tienes que mejorar la forma en la que te comunicas con otras personas en la empresa, porque eres muy borde o cualquier cosa, lo que sea, ¿vale? Y el flujo de competencias, si está bien hecho, vas a tener apartados. Pues en GoCales, por ejemplo, yo creo que es espectacular el flujo de competencias que tienen y estaba separado en impacto que tenías y te explicaba qué significaba tener impacto en comunicación y para cada nivel te iba explicando, pues para un senior comunicación significa colaborar con otra gente, dar reuniones al board de la dirección. Había otra categoría que era programación y te explicaba para ser un senior que se considera que es programar bien. Entonces, lo guay de eso es que cogías y decías, vale, estoy en senior, quiero progresar a principal, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los gaps que quedan? Y como manager, lo que mola es que puedes decir, esto es lo que te falta, entonces, te voy a entrar a proyectos de este estilo porque así puedes hacer eso, ¿vale? El impacto, por ejemplo, puede ser cosas como sacar una funcionalidad en la que tenga mucha repercusión para la empresa, en la que de repente, imagínate que tienes una empresa en la que está creciendo en Latinoamérica, ¿vale? Y de repente te dan una funcionalidad en la que el crecimiento en Latinoamérica sube un huevo por una funcionalidad que has hecho, pues sería impacto. Impacto sería, por ejemplo, que cambies la forma en la que los grupos de trabajo funcionan en la empresa y pasan, imagínate que no son efectivos y pasan de tener un grupo de trabajo en el que la gente está mosqueada y no saca nada a tener cosas, eso es impacto, ¿vale? O sea, impacto es muy genérico pero en el fondo de competencias en cada rol te van especificando en qué hacer. También, el fondo de competencias es por tipo de trabajo, entonces, hay uno para managers, hay uno para ingenieros, hay uno para ventas, pero está súper bien. Si no sabéis lo que es, echar un ojo y ver lo que hacen otras empresas porque si algún día estás en una empresa y creces suficiente para tenerlo, os va a ayudar mucho, os va a venir muy bien para todos, para empleados y para managers. Carrier Conversations, hay empresas que tienen reuniones específicas sobre esto, otras que no, lo ideal es que sí las tengáis, yo uso, por ejemplo, mi primer one-on-one con la gente que hago, hago una batería de preguntas, tengo un template de voy rellenándolo cada año, por así decirlo, cada vez que voy pensando en cosas nuevas y hago una batería de preguntas desde cómo te gusta que te gestionen, desde cómo te gusta que, por ejemplo, las mañanas, ¿estás caprado por las mañanas o no? No es coña, pregunto ese tipo de cosas porque hay gente que por la mañana, Nacho, que llegas por la mañana y dices, no le voy a hablar, me has esperado un rato. Pues pregunto ese tipo de cosas y luego hago una batería sobre la progresión de carga y le pregunto, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo de aquí a dos años, a tres, a cinco, a lo mejor no lo tienes, no pasa nada, pero si lo tienes, dímelo, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser manager? ¿Quieres ser contributor? ¿Individual contributor? ¿Quieres llegar a progresar a ser, ¿cómo se llama? Principal o Distinguish Ingeniero como se llame en vuestras empresas, ¿quieres llegar ahí? Porque eso lo que me proporciona a mí es las herramientas para que yo decida qué es mejor para ti. Suena muy mal lo que acabo de decir, no exactamente, sino que yo decida qué te pueda ayudar a ti, ¿vale? Para llegar a ese objetivo. Y el último, el performance review, a mí, durante muchos años la estaba haciendo y yo decía, qué coñazo, tengo que hacer el performance review y no entendía por qué era tan complicado de hacerlo y no lo entendía el beneficio. y ahora que llevo mucho tiempo haciendo más o menos lo que se considera hacer management bien, bueno, eso creo, habrá que preguntar a la gente qué gestionado, luego salís si habláis. Si has ido haciendo bien tu trabajo, el performance review es algo muy sencillo y muy útil para la gente. Básicamente, si tú haces one-on-ones, en el performance review nunca vas a tener una sorpresa. El performance review al final es decirle a la gente, mira, coges el franco de competencias y le dices, en el impacto, este trimestre no has tenido oportunidades de tener impacto por este motivo o tú te veo que te achantas, que cuando hay un proyecto que puede tener mucho impacto siempre dices, paso a hacerlo porque me da miedo, ¿vale? Entonces le dices, ¿cómo te puedo ayudar para hacer eso? Ese tipo de cosas y es muy bueno porque a la gente le puedes perfectamente dar un feedback real de cómo mejorar su trabajo, de cómo ser mejor en cualquier área, ¿vale? Si alineas todo, esto hace que puedas ayudar a las personas a crecer en su carrera, a progresar, a tener una promoción porque le puedes decir. Bueno, la pregunta, ¿en qué frecuencia te hace mucho más conversaciones para one to one o el one to one? El one to one yo lo hago semanal, ¿vale? Cuanto más reports tengas, más complicado vas a tenerlo para hacer, yo lo hago semanal. Las conversaciones de carrera las hago, depende de la empresa en la que esté, si la performance review es trimestral o es cada seis meses, varío la carrera de conversaciones, entonces yo la hago a la mitad, ¿vale? Y el performance review también, si es cada tres meses o cada seis meses, a mitad hago un performance review y lo que le pido a la gente es que me diga que lo hagan ellos, a mitad de, imagínate que es cada tres meses, al mes y medio le digo a la gente, oye, evaluar a ti mismo y envéamelo y con lo que esa persona evalúa, yo tengo una ruina luego con esa persona y le digo, mira, aquí pones que has estado haciendo un proyecto que tiene un impacto gigantesco y vamos, a ver, estos son los aspectos que hay en la empresa, si te das cuenta no tiene tanto impacto o al revés, le digo, aquí, como tienes un síndrome del impostor, del carajo, piensas que no tienes nada de impacto y lo que estás haciendo es súper importante para la empresa, entonces, ponte, date más valor aquí, de esa forma luego cuando llega el performance review está muy claro, no hay sorpresas, ¿vale? Una frase que me encanta de, creo que es en Go Carles en la que pone en el fongo de competencias de managers, una frase que pone que me gusta mucho es que un buen manager no tiene sorpresas en el performance review y es exactamente eso, si has hecho todo tu trabajo bien en los one on one y todo esto, cuando llegues aquí a la gente le digas, tío, tienes que hacer estas cosas mejor o esto no está pasando como debe ser, la gente te va a decir, ya, si lo sé, porque ya lo has estado hablando con esa persona antes, ¿vale? No vas a ir a, lo que me ha pasado a mí muchas veces y yo, como he dicho antes, lo he hecho, es llegar a la performance review y le dices a la gente después de seis meses, hostia tío, voy a dar mierda, ¿no? Bueno, eso no lo haces, hay una charla también buenísima, se llama Radical Candor, no sé si lo conocéis, es una ejecutiva de San Francisco y tiene un libro y la charla está súper bien porque ella cuenta lo importante del feedback y un ejemplo muy bueno es que ella, tenía un tío trabajando con ella y a los seis meses lo echó y le dijo el tío, pero, ¿cómo que me echas? Si todos los días me dices que muy bien, que estás muy contenta con mi trabajo, ¿cómo es que me echas? y el tema es que ella había todo durante esos meses había evitado completamente decirle la realidad, decirle al tío, oye, no estás trabajando bien, o sea, esto no funciona, esto que estás haciendo no tiene sentido, en lugar de tíxolo se fue callando y a los seis meses le echó, si pones en la piel del tío, ¿qué cojones es esto, macho? y la chica explica, bueno, la señora, explica muy bien cómo es importante dar el feedback y darlo frecuente, y darlo cuando pasa, una cosa que casi nadie, por lo menos en mi caso, casi nadie me ha explicado, salvo en algún training muy casual, es que el feedback es súper importante que sea directo, ¿vale? Que sea inmediato, es decir, cuando veas algo, al poco tengas la reunión para contarlo y muy importante que no sea de terceros, ¿por qué me quedan 15 minutos? Toma por culo, me voy a correr, que me pongo a hablar y me lío, bueno, y no os he contado qué es este link, herramienta para el feedback, se llama SBI, ¿vale? Lo importante de este framework, te centra en cómo tiene que la conversación, primero te centras en la situación y la describes sin ambigüedades, en la reunión tal, el comportamiento describe exactamente lo que pasó, no asumes nada, no dices, tío, no te la preparaste, esto no lo has dedicado el tiempo oportuno, eso lo evitas. La tercera es impacto, ¿qué problema ocurrió por este comportamiento? Y hay una alternativa que se llama SBI, que lo que hace es después de esto creas un comportamiento alternativo y un impacto alternativo, entonces le dices, si hubieras hecho esto, habría pasado esto, ¿vale? Otra herramienta, Grow, esta es para coach, igual, te centra, estos francos son buenos porque te centra hacia cómo debes hacerlo bien, estructura las conversaciones, que es lo que se nos suena olvidar cuando hablamos con la gente, Grow, no sé si sabéis un poco de coaching, pero lo ideal de coaching es que no enseñes a nadie, sino que hagas preguntas para que la gente se enseñe a sí mismo, encuentren el camino, esto te estructura esa conversación, básicamente hablas qué quieres ser, imagínate la gente y dice, no estoy cómodo en mi trabajo, yo creo que debería ser senior, y le dice, a ti te interesa la promoción o te interesa tener más responsabilidades, no, yo lo que quiero hacer es lo que está haciendo este tío que me gusta, que no te importa la promoción ahora, no, pues ya sabes, el objetivo es claro, ahora, qué realidad, por qué no puedes hacerlo, dónde estás ahora mismo, cuál es tu situación actual, los obstáculos que tienes, si quieres tener más responsabilidades, qué te están freando para que las tengas, y lo último es, ahora que tenemos un objetivo claro, sabemos tu situación real, los obstáculos que tienes o las opciones que tienes, cuál es el primer paso que vas a dar para llegar ahí, y tu trabajo es hacer preguntas para que la gente responda a estas cosas, no para que tú se las respondas, ¿vale? Lo siento por ir rápido, pero lo que hay. Esto me encanta, y tenéis que ver aquí un gráfico, habría otra línea que es la moral, y la moral está así súper alta, aquí baja en picado y aquí vuelve a subir, ¿vale? Y esto es, me gusta contar esto porque la gente piensa que ser manager es algo así, lineal, y ya está, y la realidad es que tu estado, tu forma de gestionar a la gente varía en función de en qué estado está cada persona, y todos pasamos por esto, da igual que lleves 40 años trabajando en algo, cuando empiezas una tarea nueva que nunca has trabajado, empiezas por aquí diciendo, hostia, cómo mal lo que voy a hacer, que es cojonudo, porque eres un incompetente inconsciente, no tienes ni idea de los problemas. Pasa luego aquí que dices, hostia, qué marrón, sé lo que tengo que hacer, no tengo ni putada de cómo hacerlo, no tengo las habilidades necesarias. Luego pasas al siguiente que es, ahora ya más o menos, ya entiendo, empiezo a saber cómo hacer esto, entiendo, imaginaos que es el framework de React, ya entiendo cómo funciona React, ya me siento cómodo utilizándolo, ¿vale? Todos necesitan un diferente tipo de gente que le gestione, ¿vale? Y el último es el que, para ti es como haces pull record, como churros, y la gente pensaba, es cojonudo, todos tienen un reto, ¿vale? Este, por ejemplo, necesita gente que esté con ellos en el día a día, este necesita gente, o sea, necesita que le des preguntas para que vayan expandiendo su conocimiento, este, por ejemplo, necesita que le des retos, porque si no le das retos, llegará un punto en el que están completamente aburridos porque su trabajo para ellos es monótono, es la típica persona que dices que tú le des y dices, hostia, es un puto crack, y él en cambio está pensando, joder, soy un puto inútil, ¿vale? No hago nada, no tiene sentido en mi vida, pues, entonces ahí necesitas darles cancha, ¿vale? Entonces voy a correr, hemos hablado de que ser manager, pero que ser un tech lead, ¿vale? ¿Qué es la diferencia? Lo primero es que este es el camino que hacen muchas empresas y que es incorrecto, tienes un tío que es cojonudo, pasa a ser senior, pasa a ser un senior cojonudo y es tech lead, primer error, segundo error, tienes un tech lead que es cojonudo y pasa a ser manager, otro error, el primero es que tech lead no tiene nada que ver con ser técnico, ya lo digo de antemano, ¿vale? La gente piensa que tech lead es el que sabe más de algo y no es eso, ¿vale? Y luego, ser tech lead y ser manager son cosas diferentes, manager está muy centrado en las personas y está centrado en las personas pero para tener interacciones con ellas, relaciones con ellas para sacar un producto, este está mucho más centrado en que la gente se desarrolle, ¿vale? Ahora lo explico más, que tengo que correr, me gusta muchísimo esta frase que me respondió Carlos Matallín porque me parece que estructura muy bien lo que es un tech lead y es que imaginaros que para entrenar a Usain Bolt tuvieras que correr más que él, pues no va a pasar, pero eso no significa que el entrenador de Usain Bolt no sea útil para Usain Bolt porque lo que va a hacer ese tío es sacarle, o esa tía quien sea el entrenador de él, lo que va a intentar es sacarle la técnica, que tenga mejor técnica a la hora de la salida, que tenga mejor técnica al finalizar este tipo de cosas, ¿vale? Y para eso no tienes que correr más que Usain Bolt, tienes que entender mejor cómo corre Usain Bolt y cómo puede mejorar, ¿vale? Y sí, ups, y sí, sorpresa, un tech lead es un project manager, de hecho diría que un tech lead es literalmente un project manager en muchos ámbitos, al final tienes que ser capaz de sacar los requisitos, de hablar con el program manager, de asegurar que el equipo entiende los requisitos, que entiende la misión del equipo, estructurar el proyecto, dividirlo, sacar milestones, decidir cuál es el trabajo importante, cuál es lo que cuál es lo que se puede paralizar, cuál es lo que hay que hacer ahora, cuál se puede quedar fuera, eso lo hace un tech lead, ¿vale? Eso no lo hace un manager, por cierto. Y voy a explicar cómo he hecho de tech lead yo en GoCarles, pero quedándome 15 minutos no lo voy a explicar. Hay un libro que se llama Hablando con tech leads que está bastante bien y una de las frases que me quedé con ella es que normalmente un tech lead, son varios tech leads que hablan con ellos y un patrón que se saca de ellos es que ninguno de ellos dedica más de 30% de su tiempo a programar, ¿vale? Para que seáis una idea de lo que es un tech lead. La gente lo llama tech lead, team lead, en mi opinión es team lead, ¿vale? Este nombre te lleva a pensar que la gente es experta en tecnología y que es el clave de tecnología y me gusta más team lead porque te centra que esa persona trabaja en el equipo. Su objetivo es que el equipo funcione, que el equipo entregue cosas y cosas así, ¿vale? Bueno, ya creo que le he contado algo antes, pero en resumen, un tech lead es aparte de un project manager es alguien que está en el día a día del equipo, el manager, por ejemplo, no tiene puestos en el día del equipo, si tienes la suerte como yo que soy tech lead y manager, pues tiene el día del equipo, pero habrá managers que tengan más de un equipo y obviamente no puedes estar en todos los equipos a la vez y un tech lead sí que tiene que estar ahí, un tech lead es responsable del workflow del equipo, es decir, hacemos sprints semanales, hacemos sprints diarios, no significa, sprint diarios no, sprint de dos semanas, sería demasiado ágil, no significa que tú lo decidas, ¿vale? Pero significa que tú eres responsable de que eso pase, significa que tú eres responsable de que el equipo tenga impacto, entonces, lo que tú tienes que hacer es, yo uso las retrospectivas para eso, la gente que saque temas ahí, si no los sacan, si yo veo que el equipo cada vez entrega menos o con menos calidad, yo en la retrospectiva si veo que nadie lo saca, lo sacaré yo y preguntaré, oye, está pasando esto, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿vale? Entonces, si la gente no propone nada, pues al final lo decidiré yo, pero mi trabajo es, soy el responsable de que el equipo tenga delivery, ¿vale? Que tenga el impacto, el impacto adecuado. Una cosa de un tech lead, ¿cuántos sois tech lead aquí? ¿Cuántos tenéis reuniones todos los días? ¿De vosotros cuántos tenéis reuniones con el product manager y con stakeholders todos los días? Bueno, si hacéis producto y el producto está dividido en secciones muy concretas y tenéis suerte de trabajar con un product manager con vosotros, lo normal es que tengas un huevo de reuniones con, no todos los días, pero un montón de reuniones con stakeholders, con tu product manager para intentar sacar la chicha, ¿vale? Para intentar sacar cuál es el problema que está resolviendo y entender exactamente todos los problemas que tiene para ser capaz de luego trasladarlo a tu equipo y que tu equipo sea capaz de resolverlo, ¿vale? Entonces, en mi opinión al final es una persona que sabe que su trabajo es entregar valor, ¿vale? Que está, el delivery, que el equipo tiene delivery, por así decirlo, ¿vale? Con la mente entre dos, que creo que esto es algo fundamental en un tech lead, que tenga muy claro cuándo está bien dejar algo sin mucha calidad o cuándo es suficiente calidad, ¿vale? si nos ponemos a hacer todo perfecto probablemente no entreguemos nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, que un tech lead tenga eso muy claro creo que es una cualidad bastante importante. Es un trabajo súper exigente en mi opinión porque al final necesita ser mantenerte al día en cosas técnicas porque tienes que tomar decisiones técnicas, tienes que influir a la gente, tienes que saber hablar con product managers, con stakeholders, tienes que saber planificar un proyecto, tienes que entender el negocio de puta madre porque si tú eres el tech lead de un equipo y no entiendes cómo funciona el producto que estás haciendo pues va a ser muy complicado que hagáis algo bueno, ¿no? Entonces, requiere, en mi opinión, es un trabajo súper complicado y que la gente no lo va a lo suficiente y este normalmente, por cierto, no sé si os pasará a vosotros, en las carreras, en el foco de competencias casi ninguna empresa existe el rol, estos son un conjunto de responsabilidades que te dan pero no tienes un rol, tú no extiendes a ser tech lead y hay un motivo para ello y es que no hace falta que seas el senior de la empresa, un junior puede ser puede ser tech lead, a ver, una persona que está donde estar no, pero una persona que lleva un tiempo pero todavía no sea senior puede ser tech lead perfectamente, ¿vale? Porque son un conjunto de habilidades diferentes, ¿vale? No necesita que seas el mega crack en algo para ser tech lead. Lo que decía, para mí, si un tech lead es la tiga de persona que es introvertida y que no quiere hablar con la gente, tienes un problema, no significa, esto es una cosa muy importante, no significa que no puedas ser tech lead, significa que tienes que ayudar a la que lo sea, ¿vale? No sé si conocéis el término de growth mindset, no sé si lo conocéis, básicamente es que la gente, la gente tiene, no sé por qué, cinco minutos, si veis que paro de repente es que se acabó el tiempo. La gente tiene metida en la cabeza que, por ejemplo, las matemáticas a mí no se me dan bien y ya está y la gente lo asume y la realidad y está demostrado científicamente, la realidad es que todos somos capaces de aprender todo, no significa que seas el mejor, ¿vale? Y tu cerebro está estructurado de una manera en la que puedes aprender cualquier cosa y da igual que lo aprendas con 40 años, obviamente te va a costar más y todo por diferentes cosas, ¿no? Pero puedes aprender las cosas y es lo que digo de los tech lead, si una persona es introvertida y no le gusta hablar, en mi opinión va a pasar una mala experiencia siendo tech lead, pero sí que le puedes hacer de coach para que esa persona aprenda a hablar, por ejemplo, yo tenía un tech lead que era así y lo que yo hacía iba a las reuniones con esa persona y le dejaba que estructurara la conversación y cuando veía que algo se iba liando me metía en medio para preguntar, oye, ¿qué quieres decir esto, verdad? Para ayudarle a que se fuera sintiendo más cómodo cada vez y empezábamos con reuniones muy pequeñas, tres personas, cuatro personas, hasta que hice una demo con toda la empresa adelante, ¿vale? Y de esa forma va ganando confianza, pero la comunicación en mi opinión es súper importante porque un tech lead tiene que dar charlas, dar demos, hablar con la dirección de la empresa de vez en cuando, tiene que escribir documentación, tienes que enviar emails, tienes que tener claro, al final tu trabajo como tech lead es tirar de la gente y que la gente te haga cosas para un objetivo que tú tienes. Si no eres bueno comunicando vas a tener muchos problemas porque no es lo mismo decir una persona, hey tío, tu equipo tiene que hacer esto a decirle a una persona, oye, ¿me puedes ayudar con esto porque si hacemos esto tenemos impacto los dos? Entonces, la comunicación siempre pone parte para un tech lead. Bueno, lo voy a ver rápidamente. para mí la habilidad más importante de un tech lead, también lo dice Camille Fournier en el libro, el de Manager Path, que lo recomiendo a todos, es el arte del equilibrio, ¿vale? Empezar a decidir, tener en tu mente siempre estructurado cuándo es el mejor momento para hacer algo. Por ejemplo, cuándo es el momento para que en lugar de hacer algo que te gusta, ponerte a hacer algo que no te gusta pero que sabes que es necesario, ¿vale? Cuando está bien tener toda la técnica, cuando está bien decir, mira, está por después que pasen. Mara, sé que no tiene test pero es que no queda otra, hay que hacerla ya. Este tipo de cosas, un tech lead tiene que tener, yo creo que es una cosa que se adquiere con el tiempo, o sea, no creo que es una cosa que digas, pum, ya la vas a cagar, la vas a cagar, la vas a cagar y al final aprenderás más o menos a seguir por el camino, ¿no? Estas son las habilidades que yo creo que tiene un tech lead, que es que tiene habilidades sociales, es pre-manager, tienes que estar al día, tienes que estar técnico porque tienes que tomar decisiones, tienes que influenciar a la gente que es técnica. Una cosa muy importante para mí es que tienes que mantener el sueño vivo de la gente, es decir, pasa muchas veces que la gente hace trabajo que es aburridísimo para ellas y piensan que es una mierda, pero la realidad es que tiene mucho impacto a lo mejor para la empresa, entonces tu trabajo es contar eso, tu trabajo es decir a la gente oye, esto que haces tiene sentido, aunque sea una mierda tiene mucho sentido lo que haces y es importante por esto y por esto y por esto, ¿por qué? Porque mantienes a la gente motivada, que es un trabajo fundamental en mi opinión y tiene una persona que es líder técnico o de equipo debería ser también tener habilidades de liderazgo, lo mismo, no es que nazcas con ello, las puedes aprender, ¿vale? Pero cuando pides tu trabajo es pide la gente a las causas para ti y es difícil que lo hagas si la gente no te respeta, si la gente no, no ve en ti una persona que es fiable, entonces eso es muy importante. No creo que me dé tiempo, pero os iba a contar porque, a ver si puedo hablar de alguno de ellos, una cosa que está, cuando hice la charla y puse los tipos de managers malos, puse un montón, aquí hay otros tres y habla, según la estaba haciendo y pensando y joder, esto en realidad no es un manager, esto es un problema que le pasa a todos, a managers y a tenedores porque va de liderazgo y los dos necesitan tener esa habilidad, entonces tengo tres roles tóxicos de gente que es líder y que piensa que es líder y no es líder, ¿vale? Entonces, este es el primero, este es el Mourinho de los Tedlids, ¿vale? Este piensa que cuando algo va bien es porque, hostia, es que yo soy el manager, chaval, y cuando algo va mal es que son los desgraciados los que tengo en mi lado, ¿vale? Mourinho, perfecto, el hombre. Y la realidad es que un manager lo que hace es celebrar el éxito de la gente, ¿no? Acepta, reconoce y está encantado de que tengas a gente más lista que él. De hecho, lo que buscas es tener a gente más lista que tú. De nuevo, David Marquette, que como ya veis estoy enamorado de ese hombre, dice una frase que me encanta y es que todo aprendizaje empieza con la palabra I don't know, ¿vale? Ahí, cuando reconoces que algo no lo sabes es cuando empiezas a aprender sobre ello. Y un manager es el primero que tiene que hacer eso. Porque al hacer eso, abres a la puerta a la otra gente a que también admita que no sabe algo y es cuando puede empezar a aprenderlo. Si no, va a pensar, mejor me callo, mejor me callo, va a seguir siendo un zoquete en lo que esté sin aprender, ¿vale? Entonces, ¿gain over? Ojo, bueno. A ver, que me he perdido. Ah, bueno, paso a esta directamente ya y así corro un poquillo más todavía. Vale, este es el de, pues se tiene que poder, ¿no? No sé si habéis visto la charla de Ángel Medinilla, antes era mucho por los eventos de Ángel Medinilla, ahora no sé dónde estará metido, pero tiene una charla súper buena del triángulo de oro, el alcance, el tiempo y los recursos que tienes y básicamente lo que explican en la charla es que tienes que elegir dos, no puedes tener los tres a la vez y lo que dices es que los típicos mayas te dicen, pues se tiene que poder, o sea, es que no hay tiempo suficiente, pues se tiene que poder, ya verá lo que haces, ¿no? Y un líder, en mi opinión, un trabajo fundamental de un líder es decir que no y decir que no me refiero a stakeholders, a tu prop manager, a tu jefe, a la gente que tiene tu cargo, hay veces que es, tío, mira, yo sé que quieres promocionar pero no estás preparado y si te ponemos para promoción vas a tener un problema porque luego te van a evaluar por el siguiente nivel y no estás ahí y entonces vas a tener una review muy negativa y a lo mejor acaba con lo que te acaban despidiendo o lo que sea, entonces un manager y un tel lead tienen que tener súper claro que está bien decir que no y cuándo decir que no, el típico líder o manager que me imagino que habéis tenido todos que venía a hablar con el cliente, tenemos un nuevo marrón, pero ¿por qué decir que sí? es que es el cliente, pues tu trabajo en realidad es saber cuándo decir que no decir, mira, vamos a llegar hasta aquí porque si hacemos todo esto no vamos a llegar, entonces para mí es una cualidad súper importante de un líder, ¿vale? y este es el el rey del micromanagement es la típica persona que no confía en nadie y que para el delegar es básicamente pasar marrones a la gente, ¿vale? yo, yo, de la forma en la que yo lo veo, el trabajo de un tel lead y de un manager es precisamente al revés, es confiar a la gente, empoderar, que se usa mucho este verbo, a la gente para que la gente tome decisiones y se equivoque. en un entorno healthy, en un entorno sano, en una empresa, lo que se premia es el equivocarse, ojo, no cagarla gigantescamente, ¿vale? pero lo que se premia es que la gente tenga errores porque de ahí es como aprendes, ¿no? y tu trabajo como líder es hacer preguntas a la gente para que entienda cómo debería irlo otra vez para no equivocarse y también como tu trabajo es vigilar que la hostia que se pegue no sea enorme, que no tenga un impacto gigante pero está bien que de vez en cuando alguien se dé una pequeña hostia porque así es como aprendes, ¿no? yo no sé si tenéis perros pero yo tenía perro y me gustaba mucho entrenarle al perro y una de las formas de entrenar a un perro es dejar que haga algo que no quieres que haga y cuando lo deje de hacer le premias o cuando lo haga algo que es malo es cuando le dices al perro o no o lo que utilicéis para enseñarles y de esa forma el perro aprende que es bueno precisamente porque se equivoca haciendo lo que no quieres, ¿vale? pues la gente funcionamos un poco así, nos viene muy bien darnos de brucios de vez en cuando con algo para entender, hostia, que lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido, ¿no? pero lo que digo, ojo con esto, no dejéis que la gente se dé la ostión de su vida, ¿vale? iba a contar voy a robarte todo el minuto una cosa que yo hacía en GoCarles que me molaba mucho en GoCarles tenía dirigía dos equipos y entonces teníamos un montón de proyectos y yo lo que hacía era con el Product Manager decidíamos qué persona podía liderar ese proyecto y le dábamos esa responsabilidad se lo dábamos con una cajita y con un lacito es decir, yo lo analizaba primero le ponía goals mínimos y luego esa persona tenía que analizarlo en profundidad, ¿vale? y sacar milestones y cosas así y una cosa que hacía para controlar la hostia, ¿vale? lo que hacía es que todas las semanas tenía una reunión específica el Product Manager y yo con esa persona y ahí nos contaba, mira, estoy pensando que tenemos que tirar por aquí y el Product Manager y yo lo que decíamos le íbamos preguntando ¿por qué crees que hay que tirar por ahí? ¿has pensado en hacer esto? ¿has pensado qué puede pasar si te lo haces esto? es decir, él tomaba sus decisiones pero nosotros le íbamos guiando a que fuera por el camino que creíamos que era el mejor, ¿vale? y con esto a cabo tendría más pero con esto a cabo que además es demasiado yo creo ya si tengo que definir las diferencias entre uno y otro para mí es esto, ¿vale? un manager al final depende de la empresa lo voy a repetir que hay empresas que es diferente pero para mí un manager al final es responsable del delivery de un equipo esto hay en empresas en las que no es así el manager no tiene ninguna responsabilidad sobre el equipo ¿vale? pero por ejemplo en GoCarles era así entonces básicamente tu trabajo si tú no eres el Teldid tu trabajo es tener reuniones con el Teldid para entender dónde se está yendo y para guiarle para que el equipo tenga impacto si estás en este lado y tienes que ser accountable lo que te va a tocar también es como manager entender muy bien la visión del equipo ¿vale? para que puedas guiar al Teldid si no si en tu empresa no eres responsable del delivery del equipo te puedes olvidar un poco de eso ¿no? te centras mucho más en las personas en todas las empresas siempre se va a centrar mucho en la gestión de las personas y cómo funcionan ¿vale? puedes utilizar otras herramientas que he dicho antes para eso el sueldo es algo que siempre te va a tocar negociar como manager ¿vale? con lo cual yo creo que todas estas cosas si las tienes que hacer y no estás día a día con el manager o sea con el teléfono no día a día pero en conversaciones muy cercanas entiendo cómo funciona cada persona esto va a ser completamente injusto si no tienes eso porque no tienes no tienes datos suficientes para hacerlo coaching mentoring ¿vale? y carrera de desarrollo que van un poquito junto el ser responsable de eso ¿cómo va el Madrid? y las herramientas que he dicho antes de Grow para esto es importante ¿vale? no tienes que utilizar Grow ni tienes que utilizar la que he dicho lo que me gustaría que saliera desde aquí es pensando voy a buscar qué herramientas hay para hacer este trabajo porque hay un huevo de ellas ¿vale? y bueno y Technical Lead la diferencia en mi opinión es que gestionas las operaciones del equipo el workflow estás encargado del roadmap igual depende de las empresas pero en las que yo he estado normalmente eres el responsable de decidir el roadmap con el Product Manager ¿vale? dividir el trabajo era responsable de cómo funciona el equipo de la velocidad que tiene el equipo de la eficacia de la calidad de todo esto y de romper empates por la sección en las decisiones técnicas y os dejo ya con esto lo último que digo que estáis muertos de hambre no os engañéis ¿vale? la gente piensa que son supermanes y que todo lo pueden hacer y la gente empieza a ser es programadora y va de puta madre de repente le dicen que si quieres ser test lead dice cojudo más responsabilidad entonces test lead sigue siendo programador sigue poniendo pull request luego es manager y ves que sigue siendo test lead manager poniendo pull request ahora tiene 12 tíos a su cargo y dices no, algo huele mal ahí pues no os engañéis ¿vale? es mucho mejor ir despacito y hacer las cosas bien o decidir dejar hacer algo yo por ejemplo cuando tenía dos equipos no programaba ¿vale? ahora programo porque tengo menos gente entonces para mí esto es una cosa super importante porque cuando tienes un manager así lo que va a pasar es que va a tener todos los rastros que hemos visto anteriormente el ausente el que le importa una niega porque no tiene capacidad ¿vale? así que hay más pero aquí lo dejo aplausos 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 aplausos